Hola Géminis, Géminis traigo esta lectura general, vamos a ver todos los aspectos como siempre recordá comentarme el video, suscribirte a mi canal si todavía no lo hiciste y bueno, está también el cafecito disponible para la colaboración vamos a ver que onda las energías del mes hay varias conjunciones de muchos planetas este mes de abril, hay mucha energía así que vamos a ver primero que nada que dice el tarot vamos a ver que dice el tarot para Géminis, ascendente Géminis también recuerden mirar bien su carta astral porque hay muchos tránsitos planetarios mira donde está su luna y su venus que también anda ahí dando vueltas con Marta está pasando de todo a nivel astrológico, pero vamos a ver que dice el tarot bueno acá hay cambios o cortes a nivel laboral laboral o económico, hay una gran transformación se está pensando mucho en algún familiar posiblemente o se está pensando mucho en una propuesta que se hizo familiar vamos a poner un poquito más acá bueno, muchas espadas Géminis, mucha energía de pensamiento, mucha energía de mentalidad a ver uja salió como carta del mes la rueda de la fortuna en este caso la rueda de la fortuna claramente es un cambio es un cambio drástico porque el cambio drástico está y existe más que nada porque acá sale la muerte sale la muerte en lo que es trabajo metas, fortuna así que bueno, es un mes de cambios claramente acá está pasando de todo ya te digo, lo que va a estar más, más, más aspectado es el tema de los viajes a largo plazo el tema del conocimiento tal vez hay gente joven mirando que no trabaja entonces bueno, lo que hace es estudiar si en lugar de trabajar estudias hay un cambio, una transformación hay una evolución también posiblemente pero yo creo que acá hay una propuesta que se hace o hay una propuesta que se recibe se veía como en el pasado a un Géminis lidiando un poco con un corazón frío o lidiando un poco con un aislamiento es como que para mí, sinceramente a muchos geminianos o geminianas el COVID afectó a nivel de aislamiento o como que uno se dio cuenta de cómo quiere estar de cómo quiere vivir de cómo quiere moverse y bueno yo creo que Géminis está pensando mucho en una crisis que tuvo anteriormente o en por suerte en esta lectura ya no sale el corazón roto así que me parece muy bueno en ese sentido pero por otro lado sigue estando un poco este tema de me quiero como ir ¿no? como bueno el cambio yo no sé si tiene que ver con irse o con dejar el trabajo o con mismo hacer un viaje un viaje pero para descansar como para estar más tranquilo mirá ¿ves? está esta energía de o tal vez estás en una situación laboral que no se te pagaba bien o hay un trabajo que no era bien pago la plata no alcanzaba simplemente entonces decido irme hacia otra situación entonces hay mucha posibilidad o tal vez te peleaste con gente del trabajo porque no le pagaban bien o la plata no alcanzaba pasa algo acá a nivel económico o inclusive mental o que afecte a nivel mental que hace que la situación se transforme o sea Géminis venía como peleando mucho por una meta a largo plazo que a la vez ahora se va a transformar ¿sí? se va a transformar de un modo veloz e inclusive acá también puede haber como te decía el tema de los cursos a largo plazo carreras a largo plazo títulos fama fortuna todo eso y también Ascendente Géminis tiene el nodo sur en casa 6 así que hay un gran cambio a nivel rutinas diarias por ahí se te ofrece un trabajo si no tenías o se te ofrece un trabajo fuera del círculo que estabas o hay una etapa que termina realmente pero termina termina, termina ¿no? tal vez esto que te decía si tenías una meta a largo plazo o estás haciendo algo una carrera o algo tenés algún tipo de reconocimiento y pasa algo ¿no? puede suceder también pero yo creo realmente que Géminis se ha estado aislando bastante de las situaciones y hay mucha posibilidad ahora de encontrar un trabajo diferente o de comunicarse de un modo distinto y algo que tiene que ver sobre todo para Géminianos Géminianas que han estudiado o que han dedicado mucho tiempo de su conocimiento a algo que estuvieron mucho tiempo haciendo algo ahora está esta transformación vigente y no nos olvidemos que ha salido la rueda de la fortuna que también es un cambio muy 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 importante es un cambio muy importante así que Géminis a ser más flexible con respecto al pasado esto que te decía que hubo como un aislamiento o ganas de irse a algún lugar pero para estar más tranquilo y algo que tiene que ver con el trabajo porque realmente la transformación está acá después con respecto a lo que es mentalidad también yo creo que como que uno se aisló un poco de la familia pero pareciera ser como que nuevamente estamos como moviendo un poco el tema de volver a sociabilizar con la familia o aparece un familiar a traer alguna noticia alguna novedad mira esto es en la mente de Géminis como que bueno me tenían estaba muy solo muy sola o lo que estaba haciendo no estaba llegándole a la gente que yo quería que les llegue o no estaba encontrando el apoyo que quería encontrar ¿no? entonces creo que tiene que ver un poquito con eso también se ve mucha plata mucha plata justo miré la piedra de la pirita y la agarré así que inconscientemente yo creo que Géminis sigue pensando un poco en el tema de la plata y de sus proyectos para estabilizarse un poco más en lo que no lo veo o sea yo creo que acá tiene que ver con que Géminis quiere tener en cuenta o quiere organizar su vida económica para estabilizar su familia o su casa o su vivienda pero a la vez pasa algo medio raro también en la parte del hogar y de la familia uy toqué todo pido disculpas bueno este acá hay como un acercamiento de un familiar tal vez hay peleas con familiares tal vez a ver porque este es el diablo este es el diablo ¿sí? así que puede haber celos o por ejemplo no sé hay movimiento o comunicación con nuevos familiares o acercamiento con nuevos familiares y puede haber alguna pelea alguna disputa o atención con eso porque también uno puede pelearse con por ejemplo familiares que estuvieron muy lejos inclusive no porque acá está muy 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 fuerte la casa 9 que la casa 9 es la casa de gente que está lejos entonces puede ser que las discusiones vengan por este lado o las discusiones vengan por me quiero ir me quiero ir me quiero liberar de esto que atosiga o de esto que es muy tóxico y también se ve como un apresionamiento a la casa como que todo lo que uno hace tiene que ver con esto de la casa y a toda costa Géminis está tratando de hacer lo que se le da la gana y creo que eso puede traer algunas peleas también con respecto a lo que es vínculos amistades acá sí de nuevo hay mucha energía de irse o de que viene alguien hay mucha energía de viaje inclusive el viaje ya se hizo en este caso porque es como mide una energía del pasado bueno alguien que estaba muy lejos o vos si estabas muy lejos yo creo que esto tiene que ver con alguien que viene porque vínculos es otras personas no es que sos vos acá sino que posiblemente venga alguien que tenga mucha inteligencia mucho intelecto o alguien que sepa de leyes o abogacía te puede dar un consejo o un poco de asesoramiento inclusive también la casa 10 no es solamente la casa de de la fama sino que también es del trabajo de las carreras entonces tal vez se acerca alguien que te pueda ayudar muchísimo a tus proyectos y si no y si no sos vos digamos iniciando una nueva relación con gente que vibra con tus mismos ideales puede ser también no se acercan de nuevo gente acá es muy claro el tema de los ideales también hay amistades por ejemplo si sos geminiano y te gustan las mujeres también son una mujer o alguien que vibra con energía femenina acá puede aparecer alguien para los solteros dentro del vínculo de amistades que pueda ser de géminis de libra o de acuario si hay un nuevo inicio de amistades pueden ser que surjan nuevos amigos nuevas amigas nuevas amigas sobre todo también de las mismas ideologías de los mismos ideales e inclusive mujeres solas mujeres adultas grandes hasta viudas gente que está medio sola para ir y si no creo que géminis se ha alejado de ciertos amigos y bueno ahora es el ciclo o el momento de arrancar nuevamente con esto que está pasando acá con respecto a lo que es el amor para los solteros sobre todo yo creo que géminis ha estado medio quieto medio quieta sobre todo para los varones y ahora está volviendo a encontrarse con sus emociones creo que esta lectura sobre todo para los que vivieron con energía masculina tiene que ver con hombres que ya están siendo mucho más sensibles o que quieren relaciones mucho más románticas o sentidas o bueno esas cuestiones ¿no? muchos ascendentes géminis tienen a el nodo norte en casa 12 que es la casa de finales así que también uno está empezando a sanar porque mira esta persona como está meditando uno está pensando empezando a sanar estas viejas relaciones que ya no iban más y mujer géminis si estás pensando en algunos varones si te gustan los varones o energía masculina acá hay gente de tu mismo signo es la segunda vez que se ve gente del mismo signo de géminis o con signos fuertes en géminis o en libra o en acuario y también a la vez otra persona más o sea para las solteras mujeres solteras sobre todo hay dos personas o una energía de una persona con dos caras puede ser también o dos hombres directamente y la otra persona que puede ser de signo de agua o un ascendente fuerte que puede ser de cáncer escorpio o piscis y si estás sola o sola estas dos personas están disponibles y yo creo que hay una persona acá que antes era o si no si estás pensando en una sola persona o si tenés pareja esta persona antes estaba quieta media apática muy racional y ahora de repente está muy emocional y es raro o es una persona que se muestra un poco fría y distante porque está tratando de ocultar sus sentimientos o de sanarlos o de no demostrarlos tanto y bueno sobre todo si estás casado o casada con alguien yo creo que hay celos inclusive y hasta puede haber infidelidad porque si salió el diablo acá en la pareja más esto que hay dos personas si sos mujer sobre todo estás en pareja hay muchas chances de que aparezca otra persona más y que encima si Géminis estaba medio aburrida o aburrida lo haga entonces yo creo que acá hay mucha energía de infidelidad sinceramente si sos mujer hay dos varones si sos varón bueno hay varones juntos también o sea atención con eso Géminis hay mucha energía masculina en esta lectura ¿sí? en lo único que hay también hay como una persona del pasado más joven que puede haber sido signo del fuego vibrado como Leo que ayer puede vibrar como Sagitario o como Aries y esta persona se ha comunicado sinceramente yo creo que en el presente en el presente la energía que se ve es que yo creo que hay un familiar que se acerca o por ejemplo si estuviste en pareja casada con hijos es tu ex marido o hay como tu ex pareja que se acerca nuevamente hay una conversación o hay un tema con abogados o con leyes o con normas o con contratos inclusive pero parece alguien que ayuda a lograr esto que vos hace tanto tiempo tenés ganas de lograr digamos ¿sí? yo creo sinceramente que si tenés algún problema o algo con algún familiar necesitas asesoramiento por ejemplo está muy bien aspectado para que alguien te pueda ayudar inclusive alguien que viene desde hace mucho tiempo que está ahí que te puede dar una mano alguien que se aleja o alguien que se acerca eso lo verás vos porque es una lectura general y no todos vibramos de la misma manera pero sí hay mucho movimiento hay mucho cambio y yo creo que acá está muy fuerte aspectado la gente que tiene poder que puede darte una muy buena mano una muy buena mano algunos ascendentes géminis todavía tienen planetas en casa 8 así que puede ser que también enfoquen su sexualidad casa 8 en acuario que enfoquen su sexualidad también desde un punto de vista un poco más idealista no tan fueguino sino que más por estoy con esta persona por ideales ¿entendés? y bueno hay muchas personas sinceramente y yo creo que acá va a venir alguien a ofrecer una gran ayuda una gran ayuda a algo que vos hace un montón de tiempo tenés ganas de lograr y de hacer pero atención porque géminis se viene un cambio yo creo que este cambio todavía no lo atravesaste porque la muerte está en el futuro y esto salió como energía del mes así que si en abril en abril va a haber un gran cambio yo creo que es un momento de ser objetivo o objetiva sobre todo no hay ni una hay muy poca energía de fuego casi no hay copas así que realmente a ver, a ver, a ver o bueno, mirá coraje para empezar nuevos planos nuevos proyectos nuevas posibilidades hay muchas nuevas posibilidades de hecho lo que estábamos comentando recién lo que estábamos comentando recién es que salió la transformación y después rápidamente sucede algo ¿no? es una lectura para los que están solos o solas como te digo posiblemente ahora te estés separando de alguien o alejando de alguien pero rápidamente vas a encontrar otra persona sobre todo si sos mujer ¿sí? si te querés separar y todo eso y tenés miedo de encontrar a alguien lo que sea rápidamente vas a encontrar a alguien esta persona te va a ofrecer sexo solamente no es amor no veo energía de amor sinceramente sobre todo de parte de la mujer feminis sobre todo esto es lo que veo como que una mujer feminis o alguien que viviera con energía femenina acá se quiere separar se ha separado y rápidamente se transforma o hace un gran cambio o bueno se aleja o hace otra cosa y se encuentra rápidamente con otra persona no veo energía de hecho en la lectura anual yo me acuerdo porque la estuve mirando hace poco que dice que es un año para que Géminis empiece a gozar de su sexualidad de un modo diferente al que venía anterior a muchos la pandemia la afectó porque acá se ve una frialdad un alejamiento un sentirse solo o aislado como que no hubo mucho movimiento para los solteros sobre todo entonces rápidamente los que vivieron con energía femenina van a encontrar a otra persona un poco más sensible pero que esta persona puede ser de piscis puede ser de cáncer o puede ser de escorpio atención atención porque ahora estás con una persona muy fría y vas a encontrar una persona mucho más sensible igual es solo sexo pero no me parece mal no me parece mal Géminis porque lo que estaba diciendo es que la lectura anual lo que aparecía es que no es un año para enamorarse de nuevo sino que es un año para sanar nuevas relaciones y abrirse de nuevo a conocer gente desde un modo más liberal no tan viste me quiero casar pero si estás en pareja atención con eso porque acá aparecen nuevos candidatos candidatas tu pareja puede ser que se ponga celosa o alguien del pasado puede ser que se ponga celoso porque vos estás a toda costa haciendo algo nuevo y diferente y para los varones yo creo que acá sí hay un tema que nos quedaron en energía masculina han pasado de estar fríos y ahora mucho más sensibles y hasta tristes puede ser también yo creo que acá es diferente la energía si sos ya te digo o sea acá hay una mujer que también hay mucha cuestión de frialdad o sea acá se cortó algo sí hay energía de pareja pero no muchas ganas de hacer cosas y hay un poco de celos hay pelea si sos varón sobre todo va a venir una persona femenina con mucha fuerza a decirte un montón de cosas y vos tal vez posiblemente le puedas llegar a decir que no así que ya te digo está mejor aspectado para las mujeres que están queriendo encontrarse con alguien hay muchos candidatos y para los varones hay mucha energía de pensar en uno mismo y de tal vez bueno alguna cosita pero no hay energía de quererse enamorar o tal vez hay como más sensibilidad porque sinceramente si veo como una pareja que está como consolidada una mujer de signos de aire acá se ve como en un futuro una pareja consolidada una mujer que por ejemplo vos si sos geminiana un hombre de signos de agua pero la relación está media apática ya te digo es medio por interés o sea bueno Géminis tenés que darte cuenta que no va a ser fácil es tu nuevo inicio siempre a las plantas lo que es la semilla en sí le cuesta mucho salir sobre todo este piso parece seco y poco poco posibilitado para poco fértil entonces pareciera ser como que a Géminis le va a costar este inicio pero la realidad es que tiene muchas más posibilidades y lo está viendo con ojos de águila y ya te digo hay nuevas posibilidades sentimentales y amorosas me encanta Géminis porque yo me acuerdo que venía saliendo mal 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 el corazón herido sufriendo 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 y este mes ya hay algo que hace muy bien al corazón para los que están casados en pareja y todo eso tal vez acerca que están bien en el amor que están en pareja hace mil años tal vez acerca un familiar que les hace bien al corazón simplemente acá pasa algo que viene alguien aparece alguien o empezás a ver desde arriba porque acá cambia todo antes estaba muy abajo que se ve que estaba muy abajo rápidamente cambias estás mucho más arriba estar arriba acá en Argentina le decimos estar de mejor ánimo estar de mejor estima porque yo sé que hay algunos que me miran de México de Perú bueno entonces hay más posibilidades de encontrar un nuevo amor y es claro o sea es claro va a salir todo muy bien Géminis así que me encantó al fin una buena lectura que avanza no te digo que me voy a enamorar pero si tal vez disfrutar un poco más de lo que antes no se venía disfrutando a nivel sentimental me encantó Géminis te mando un abrazo enorme ok Gracias.